Hola chicas, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Yo muy feliz de estar en otra oportunidad más con ustedes. El día de hoy, como pueden ver en el título, les traigo un video muy diferente, no tiene nada que ver con maquillaje, moda ni manualidades, y espero les guste. Quiero enviar un saludo muy especial para Nicola Gabriela Muresan, le mando un beso y un abrazo gigante. Y a todas las chicas nuevas, quiero recomendarles a una amiga, su canal se llama Candy Makeup, por acá les voy a dejar el enlace a su último video para que le den click, lo vean y se suscriban a su canal. Primera pregunta, color favorito, ¿cuál es mi color favorito? A ver, su color favorito, ¿el negro? Para vestir, sí. ¿Y el suelo, el azul? No, el robo. ¿Película favorita? ¿Película favorita? ¿Garipote? Cosa rara, ¿no? Sí. ¿Y la suya es Van Helsing? ¿Qué? ¡Ay, hombre! ¡Qué tristeza aquí! ¿Batman? ¡Tampoco! ¿Cuál? ¿Harry Potter también? ¿Qué? ¿Cómo lo pueden? Señor de los Anilas. ¡Ah! ¿Caricatura favorita? ¿La suya? Inuyasha. Sí, Inuyasha. ¿Los Simpsons? ¡Nada! ¿Pokémon? ¡Tampoco! ¿Dragon Ball? ¡Tampoco! ¿Digimon? ¡Tampoco! ¡Naruto! ¡Ah! ¡No, no, no! ¿Fecha de cumpleaños? La suya es el 21 de septiembre. ¿Y el 11 de diciembre? ¡Ah! Pues así. ¿Qué haces en los tiempos libres? ¿Qué hago yo? En los tiempos libres, pasear, me imagino. ¿También leo a veces? ¡Ah! No la he visto tarde. ¡Ay, qué tarde! Es que me escondo a leer. ¿Y él a veces juega fútbol? ¡Bastante, sí! Para ir los fines de semana. ¿Cuánto mide? ¿Cuánto miro yo? Por ahí unos 60. ¿Uno 62? ¡Ah! Gran diferencia. Dos centímetros más. ¿Y él mide como 1,85? 1,85. ¡Ah, adiviné! ¿Género musical favorito? A ver, ¿su género musical? ¡Pop! ¡Pop en inglés! Sí, de todo un poco. ¿Y de él el rock en inglés? Sí, el rock clásico. También de todo un poquito, ¿no? Sí, también. Pero un poco. ¿Comida favorita? Ah, ¿su comida favorita? Las pastas, la pizza. Sí. ¿Y de él? ¿De todo un poco más de un cáncer? ¿Qué será lo que no le gusta? De todo también, pero... ¿La pastas también? Pues sí, también. El pollito. Carmecita. Carmecita. Los perritos. También. El arroz con pollo. También todo. ¿Temor o fobia? O sea, el temor suyo, las arañas. Ajá, las arañas. ¿Y el suyo, las alturas? Un poquito, sí. ¿País que le gustaría conocer? Bueno, yo creo que a usted le gustaría ir como a... a España, Alemania, Estados Unidos, Inglaterra. Ay, me lo quedo así. A ver. Y a usted, a... a... Yo creo que a Italia. A Italia, sí. Ajá, adiviné. ¿Cantante favorito? A ver, su cantante favorito es... ¿Los N-Zin? Hace años sí me gustaban, pero ahora... Ahora esto... Chayán. Sí. Bueno, son varios. Alejandro Sanz, sobre todo. Ah, ese iba a decir. Y a usted le gusta el... A.R. Smith. Sí, a él mismo. Y Bon Jovi. También me gusta, sí. Los que le gustan todos. No, le gustan varios. Bueno, el favorito son los Guns N-Rods. Ah, bueno. Momento divertido. Momento divertido. A ver, esto... Una vez que usted llegó a la casa llorando porque... En el parque había pasado un peladito por encima en una bicicleta y la mamá la cacheteó. A más... ¿Qué tal? Como no burla de la desgracia de los demás. Este, a ver, una... Me acuerdo de una vez que mi mamá lo mandó a lavar los trastos, o sea, los platos, y... Lo fue a hacer de mala gana y empezó a tirarlos. Y mi mamá se fue con la correa a pegarle y mi mamá lo perseguía por toda la casa. Y eso, él se metía por todos lados y mi mamá al final ya estaba que no podía de la risa y como que no pudo pegarle. Este es el momento más divertido que yo recuerde de él. Bueno, chicas, hasta acá este video. Espero les haya gustado. Si les gustó, me pueden ayudar con manito arriba. Y si todavía no están suscritas, las invito a que se suscriban. Me pueden dejar sus preguntas o comentarios aquí abajo que yo estaría muy atenta de responderles. Les mandamos besos, abrazos y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias!